Hola mis amores, yo espero que estén bien, yo sé que sí, este, nada, con la cara de asueñada, pero pa'lante, este, adivinan quién tenía que ir a ver la nota de él, yo, pero ajá, me levanté tarde, y nada, vamos ahora a seleccionar un regalito, para la amiguita de Flavie, que tiene, que tiene, no, que va a cumplir año el sábado, señores, yo tengo un sueño, un sueño, pero, el pobre no se puede dar el lujo de acotarse, el arrollado no se puede acotarse, así que si está arrollado y no tiene un peso, tiene que levantar, ok? porque el otro día es que usted va a comer, no puede hacer lujo, ay que no puedo, que estoy cansada, no mi amor, el pobre no se cansa, el pobre no puede hacer lujo y decir que estoy cansada, no puedo, ajá, me duele la piel, ajá, déjame comprar un estaminofén y tomamelo, porque si no me hace efecto ahora, me va a hacer efecto ahorita caminando, no ejecutando, entonces, y nada, estoy feliz, señores, porque ya registré mi libro, próximamente, les daré más detalles, estoy feliz, ay si mi amor, mi primer libro, ya registrado, y nada, dejame ver que es lo que le selecciono a la niña, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no quiere comer nada? Nada, nada, nada Entonces... ¿Solamente al yogur para los que venimos a comer? Salsa ¿A esa sopa? ¿Una leche? ¿Una leche? ¿Una leche? ¿Una leche? ¿Una leche? ¿Y ya? Ajá. ¿Ahí hay salchichas? No, hay salchichas. ¿Hay dos? No, ya se le pique salchichas. Y ellos se turnean y adivinen que Flavioni también está mala. Ella está casi... a... al doblar la esquina de cumpleaños. Y ella tiene fiebre y está mala de la garganta también. Entonces ya ustedes saben. Mi madre. La madre del conal. Ay, miren para poner hielo. No me habrán fijado. Siempre... No, no me habrán fijado. Estoy acostumbrada siempre a verlo de otra forma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes ganar? ¡Ay! ¿Qué? ¿Puedes ganar 5 pesos? ¿Puedes ganar 5 pesos? ¿Puedes ganar 5 pesos? No, tú no lo necesitas. Cuando ustedes salgan con los maridos. Y ellos le digan. Que le empresten. Díganle que no. Porque cuando uno necesita. Ellos preguntan ¿para qué? Aunque lo tengan. Entonces... A la hora de yo pedirle emprestado. Esa es la venganza. Díganle que no se cuide. Sí. Claro. No. No, este es el brillo. El fin, ¿no? El fin. No, este es a 3. De uno solo, vale 3 pesos. ¿Y esta? ¿2.79? ¿Quién te dijo a ti que es 2.79? ¿Tú no ves de la de arriba? Ay, ¿en serio? Esta me vale como 4 pesos o 5 pesos. Esta me voy a comprar, que me va a poner. Un poquito. ¿Y cuánto vale el paquete? No, mamá. Pues soltamos allí, vamos a ver. Se lleva el que tú te quieres llevar y el otro se queda. Sí. ¿Ves? Ah, me gusta el detergente. ¿El amarillo? Sí. O transparente. Es para el que le gusta. ¿El amarillo o el detergente? Me gusta el transparente y el amarillo. Pues yo creo que el transparente tiene menos químico. Ah, a la toalla. Sí, porque esto es desde el punto de vista natural. Ay, ese perro. Vamos. No hay crema. Este es de leche con avena. 11.39. Este, ni idea. Esa a mí no me gusta. Ya yo probé esa. Esa riqueza. Esa es la que nosotros hemos comprado. Ay, sí. ¿Y esa? No, nunca la hemos comprado. Ya me gusta. Ya me gusta. Ay, pero, dale, que merece. Está vacía esa. Está vacía esa. Esa como que... No sé, tiene un olorcito como suave. Mira todas las pieles, hidratación especial, yogur con avena, voy a probar eso. Si, si, luego 8.49, entonces díme los rolos del baño, 8 por 8.49, será compra, 8.49, miren chitos, César mira con un chito, mira a ver. Miren papitas, aquí lo que no hay es de los otros, César pega un chito, él está aquí ya veo conmigo porque él me dijo que le regaló un chito y yo no quiero porque él es muy smithera, mentira señora, no lo es. Miren fandango allí, está guapo porque yo no quiero gastar ni un peso, ahí viene. Hola mis amores, estoy en otro estado de Sao Paulo, esto le llaman Osasco, es muy chulito, esto viene a tener como la zona colonial, si pero esto tiene como, si fuera como en la calle como en el malecón, no, no. Y nada, andamos a través de unos tenis o zapatos para los muchachos porque yo tengo una presentación y todavía estoy con eso. Y voy a ver que le grabo, que chulo le veo, que chulo veo para grabarle. Y nada, no le presten atención a mi cara de sueño. Y nada, no le presten atención a mi cara. Y nada, no le presten atención a mi cara. Y nada, no le presten atención a mi cara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, cuántas cosas chulas. Estoy buscando unos zapaticos a Flavio. A la presentación de ella. Todo de presentación, señores. Porque esos niños tienen la agenda llena. Miren qué chulería. Ay, yo quiero un palgo. Miren pa mi gordo. Miren pa mi gordo. ¿Por qué piensan que mi gordo no sabe? ¿Qué es? Es una cosita para mi cosita. Es una cosita para mi cosita. Miren qué chulería, señores. Miren a la madre, la que son mamita. Miren qué cosita. Mis amores, esto es lo que ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en esta linda jornada. Su presencia para mí en este canal vale mucho. Gracias por el apoyo. Y hasta un próximo video. Gracias.